y bueno regresamos con información que se genera de última hora con el periodista José Martínez quien nos informa acerca de un ataque armado que se ha registrado en San Pedro a Jampuc. Adelante con la información José Martínez, buenas noches. Así es Andy, información que se genera de último momento y que por supuesto usted la tiene aquí en su canal de las noticias TN 23. Vamos a hablar de un ataque armado que se registró hace algunos minutos en un sector de San Pedro a Jampuc. Las dos personas heridas las tiene usted en pantalla en una emergencia que han atendido los bomberos voluntarios cuyo portavoz me acompaña esta noche el oficial Óscar Sánchez. Oficial, muy buenas noches, bienvenido por favor denos detalles de las personas que estamos observando en pantalla. Buenas noches. Les queremos dar a conocer que frente al lote 7, Manzana X, sector 2 de la colonia La Leyenda en San Pedro a Jampuc, se ha registrado un ataque armado donde dos personas, un adolescente de 17 años y un hombre de 19 resultaron con varias heridas ocasionadas con proyectil de arma de fuego. Técnicos en urgencias médicas de esta benemérita institución los han atendido y los han trasladado hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios con heridas en las piernas. Han sido identificados como Sender Josué Mateo Ambrosio de 19 años y Jorge Luis Méndez Burrión de 17 años. Muchísimas gracias oficial por el detalle de la información. Ellos acaban de ingresar a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios en donde nos encontramos a esta hora de la noche. Sandy, imágenes captadas por mi compañero Diego Ulin. Regreso contigo al Estudio Central. Buenas noches. Buenas noches, José Martínez. Muchas gracias por la información que nos comparte sobre este hecho armado que se ha registrado en San Pedro a Jampuc. Los cuerpos de socorro atendiendo y brindando siempre ese servicio para hacer los traslados en las emergencias que los solicitan. Gracias. Gracias.